Me torturaron y me decían que si yo era la líder de la banda la que daba las órdenes, cuando yo le decía que no, me empezaban a golpear. Ayúdenos, tenemos mucho miedo, mucho temor por mí, por mis hijos, por mi familia, por todos nosotros, señor, ayúdenos, que esto se aclare, porque nosotros no somos delincuentes, somos personas trabajadoras, que todos los días luchamos por llevar el sostén. Y me decían que iban a destrozar a mi niña, la iba a violar. Secuestro, tráfico de droga, portación de armas, todo fabricado. Una mentira orquestada por el delincuente del Estado de México que se llama Álvaro Sánchez, alias El Tartamudo. Este sujeto tiene una venganza personal con mi patrón, el señor Giovanni Anguirre Benítez, porque mi jefe no se quiso prestar para sus negocios sucios. Se calmando de ese operativo, iba un señor que se llama José Juan Reyes. Este sujeto que ustedes están viendo aquí, esta fotografía, es de esa persona, que en todo momento estuvo en la escena donde yo fui torturada, obligada a confesar delitos que no cometí por parte del personal de su mando, que se le pasó maltratando, dándonos de golpes, hasta mi hijo de 10 años, que fue encañonado, fue encapuchado y fue golpeado, mi pobre hijito. Pido, señor gobernador, fiscal Verónica Hernández, revisen el actuar de este comandante, que por las noticias ahora sé que se llama José Juan, que es el jefe de la policía ministerial en el sur de Veracruz. Tengo mucho miedo y que tome represalias en mi contra. Tengo mucho miedo.